Saludamos a esta hora también ya al economista Dax Chica, también este, Magister, ¿no? Los Magister, me tienen mareado los Magister también. ¿Cómo estás, Dax? Muy buen día, muchas gracias por la invitación a este programa en la mañana, y gracias a la audiencia de Caché por tenernos acá, y pues gustoso de poder dialogar de distintos temas de orden económico, político, de interés nacional y de coyuntura. No, yo quisiera tratar, Dax, el tema de esta disminución, de esta rebaja del impuesto arancelario o el impuesto a la importación de armas, y te pregunto, ¿esa es la solución para resolver el problema de inseguridad en el país? Más allá de que sea una solución, ciertamente los dueños de las compañías de seguridad van a sentirse bastante contentos de esta política. Desde el punto de vista del costo total de la eficiencia del servicio, no creo que tenga una gran injerencia, desde el punto de vista microeconómico del empresariado de la seguridad. Sin embargo, el mensaje que le damos a la población es el que un poco, está no muy claro. Un día nos dicen que nos incrementan los impuestos a las bebidas azucaradas, nos incrementan el impuesto a las bebidas alcohólicas, por supuesto, bebidas alcohólicas de importación, que además son parte de la negociación con el acuerdo de la Comunidad Europea, la mayor parte de estas bebidas alcohólicas. Pero al día siguiente, o dos días después, nos dicen, ¿sabes qué? Le vamos a disminuir los impuestos a las armas, le vamos a disminuir el impuesto durante la época feriada a la facturación de las empresas calificadas en el turismo, no a todas, y además le vamos a disminuir el impuesto de acuerdo a la tabla, y tal cual lo había dispuesto ya la Judicatura en este país, a la salida de divisas. Es un tema que nos deja a los ciudadanos un poco pensativos, porque al final del día de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y nosotros no estamos recibiendo realmente esa mejora de la calidad de vida. No hay el incremento de las oportunidades de trabajo que se merecen, no existen las oportunidades de trabajo porque no hay la demanda suficiente de nuevos emprendimientos. Yo quiero resaltar que el mismo gobierno, a través de su administración o la participación que tiene en el directorio de instituciones como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esta misma semana anuncia que tiene aproximadamente 900 millones de dólares en cartera vencida y que va a entrar en un proceso de recuperación. Eso nos está diciendo algo, porque los créditos hipotecarios que el BIES en su debido aumento concedió, precisamente tenían todas las facilidades para que no existiera esto, para que las familias tuvieran el acceso a las viviendas y tengan la consideración de que esas viviendas va a fortalecer el crecimiento del patrimonio de las familias en largo plazo por el lado de la plusvalía. ¿Qué van a decir? ¿Cómo alguien que compra una casa al día de hoy y después de 10 años va a ser más rico? ¿Si tiene que ir pagando los intereses? Por supuesto, pero asimismo se va acumulando una plusvalía y eso participa directamente sobre el enriquecimiento del patrimonio familiar. Pero lo que vemos ahora es que 900 millones de dólares aproximadamente de esa cartera tienen problemas de pago. Y uno dice, ¿y por qué alguien puede estarse atrasando con lo más importante que tienen las familias, que es el patrimonio de la casa? Y lo que pasa es que las familias no están recibiendo los ingresos programados. No hay la demanda de trabajo constante que necesitan las familias. Y cuando me digo las familias, no solamente estamos hablando de la cabeza de las familias, sino que muchas de estas familias aportan los dos esposos. Y estos esposos no tienen el ingreso suficiente porque unos pueden estar sin trabajo, otros simplemente el presupuesto no les alcanza. Y entonces ahí vienes y dices, a ver, si por un lado las familias no están pagando los créditos, ¿qué está pasando por el otro lado? Es que el incremento del costo de la vida es bastante importante en el Ecuador en los últimos 36 meses. En los mercados se vienen incrementando los precios de los distintos insumos. En los, no solamente los insumos de primera necesidad, sino también los procesados. Y porque se vienen incrementando, porque tenemos un incremento a nivel mundial de todos los costos de las materias primas. Esto pasando por el transporte, pasando por los aceites, por los químicos, por la maquinaria. ¿Por qué? Porque recibimos el impacto al final del día. Ecuador somos una economía consumidora de bienes terminados. Entregamos commodities y consumimos bienes terminados. Y eso nos está provocando el problema que todos los costos de producción se están incrementando, afectando los precios finales. Y ahí es cuando uno dice, ¿y qué consideración está haciendo el gobierno? Porque el gobierno debe estar un poco consciente que el nivel de vida, el costo de la vida para los ciudadanos se está incrementando y eso está provocando esos problemas. La cartera vencida en el BIES, por ejemplo. Y ojo, que por ahí tenemos una noticia que nos han informado. El sistema financiero ha cerrado con unas utilidades altas. El retorno sobre el capital es aproximadamente el 12%. ¿Qué es esto del retorno sobre el capital? Los dueños del dinero que decidieron poner su dinero en un banco, o sea, son socios, accionistas. Al final del año, su rendimiento sobre su inversión es más o menos el 12% anual. Y entonces dices, ¿qué está pasando? ¿Ganaron de verdad dinero? Y yo les digo, despacio. Porque los estados financieros lo que te permiten es simplemente calcular cuánto es la utilidad que tienes de acuerdo al tiempo, pero no la efectivizas hasta el momento que no cobres el último centavo. Además de esto, dentro de esas utilidades declaradas, muchas de las instituciones financieras lo hacen a través de las tarjetas de crédito. Y cuando comienza uno a revisar las cifras de la misma asociación de la banca, dices, por un lado se te incrementaron los depósitos y por otro lado se te incrementaron los créditos. ¿Y qué pasó aquí? Sencillo. A usted lo llamaron, le dijeron, le hemos aumentado el cupo de la tarjeta. Usted salió inmediatamente a hacer un consumo. Lo va a diferir en el tiempo. Pero ese consumo que lo hizo en el almacén, el almacén paga una comisión al banco. El banco reporta esa comisión sobre las utilidades del año. Y yo le pregunto, ¿y el banco ya cobró el dinero del que usted fue a consumir? No. Lo está difiriendo en el tiempo. Interesante ese comentario, pero si vamos con el tema de las armas, usted dijo que se benefician las empresas de la seguridad porque van a poder comprar más baratas las armas. Pero resulta que en mi modo de pensar, modesto por cierto, eso no resuelve la seguridad o desaparece la inseguridad. Acá, con esa disminución de impuestos a la importación de armas y municiones, lo que me hace pensar es que se quiere que los ecuatorianos todos andemos a cargar, como dicen en la sierra, un arma. Y eso no creo que sea la solución, pues, porque usted conoce perfectamente bien que en otros países, incluso, incluso, ni la misma policía tiene armas. Entonces, es que el gobierno quiere de alguna forma desviar esa atención que tenemos todos. de inseguridad, esa preocupación que todos andamos inseguros, o definitivamente cree, repito, que la solución para desaparecer la inseguridad es que todos andemos armados. Yo creo que no existe fórmula perfecta porque a pesar, efectivamente, hay países en el mundo donde la policía no anda armada generalmente. Japón, uno de ellos, Gran Bretaña, en las ciudades, fuera de las ciudades y anda armado. Sí, sí, sí. Dices, ¿y por qué nosotros acá tenemos que un poco incentivar que las compañías de seguridad, porque son los únicos que autorizados realmente andan armados? La ciudadanía en general tiene que pasar por un proceso, ¿no? No es que en este momento nosotros decidimos nos a comprar un arma y vamos al almacén de la esquina y podemos comprar un arma. Eso no existe, ¿no? No, 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 en Ecuador. Hay un proceso de encontrar un importador calificado, hay que registrarse, hay que pasar un test, ¿no? Y entonces es un proceso bastante, diría yo, largo para el ciudadano común y correcto. Así es. Entonces, quienes van a tener acceso a esto es, ciertamente, y por eso decía yo, las compañías de seguridad. Que al final del día, digo, las políticas de una nación se hacen en función de los requerimientos de sus empresas. Lo que tenemos que leer, qué está pasando más allá o qué va a pasar más allá, es que, ¿acaso es una forma de suplantar el rol del Estado con el tema de seguridad? Dándole los incentivos a que las compañías de seguridad se incrementen o sean más operativas a través de esta rebaja de impuestos. Que no digo que esté malo per se, sino el mensaje que estamos dando. Así es. ¿Ya? Yo no estoy opuesto a que le hayan bajado el arancel al armamento que utilizan las compañías de seguridad. Está muy bien, pero lo que estamos diciendo, en otras palabras, es, ¿sabes qué? Ya que nosotros, Estado, no tenemos la capacidad de organización, la policía no tiene la eficiencia que la gente quisiera, entonces vamos a darle las facilidades mayores a las compañías de seguridad para que presten ese servicio que el Estado no pueda. ¿Ya? Y lo hacemos esto sin bajarle impuestos a los ciudadanos. A lo único que le vamos a dar el bajarle impuestos son a las compañías de seguridad para que se le hagan más. Así resulta, ¿no? Claro, sí. Bueno, en definitiva, y volviendo al tema, ¿no?, de la cotidianidad de las familias. Es verdad, el costo de la vida de los ecuatorianos cada día se ha venido agravando. Porque, por más que el gobierno haya aumentado ya 50 dólares al mínimo vital o al salario básico, pero, por otro lado, los precios o el valor de la canasta familiar ya, pues, se acerca a los 800 dólares. Y si usted saca cuentas, pero minuciosamente, le va a faltar, pues, para adquirir la canasta familiar, a pesar de que le hayan aumentado los 50 dólares. Entonces, le queda pendiente esa asignatura al gobierno, cual es de buscar afanosamente, de una forma muy, muy dedicada a bajar los costos de producción para empezar. Y, de alguna forma, reordenar lo que se denomina a esta colectividad denominada intermediarios. La intermediación no tiene control. No digo que desaparezca, no, es importante, pero no tiene control la intermediación. Y quienes están sufriendo y vienen sufriendo son los productores que, casualmente, no reciben ni siquiera a veces los precios de costo de la producción de su bien. Y, por otro lado, el consumidor final. Y, ¿quién ha ganado? Ha ganado el intermediario. El comerciante, solamente. Ah, dígale comerciante. El comerciante. Entonces, le queda esa asignatura pendiente, pues, al gobierno. Sobre el tema de las eficiencias, quiero referirme a eficiencias. Cuando hablamos del incremento o decremento del costo de los insumos y de la vida para los ciudadanos, ciertamente eso de que bajen los precios es teórico porque en la práctica no existe. No existe. Salvo que estuviéramos en un poco más entrando en una situación de guerra. ¿Sabes qué? Ni los juguetes. No, no. Antes, los juguetes en Navidad eran altos y de ahí en enero comenzaban a bajar. Ahora ni siquiera eso bajaba. No existe, no existe. Entonces, ¿cómo es que se procura mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por la vía de las eficiencias? Y ya que estamos hablando de esto, dices, hey, pero si le hemos incrementado 50 dólares al salario básico, esto debería alguna vez, de alguna forma, repercutir sobre la economía como un todo. Pero lo que vemos, y ahí quiero hacer una analogía, es como que nosotros tengamos un barrio de 10 familias. Y en las 10 familias, y en las 10 familias, solamente 2 tienen trabajo. ¿2? De las 10. De las 10. O digámoslo, para ir en la tónica de las estadísticas nacionales. Tenemos 3 familias que tienen trabajo. Y tenemos 2 familias que se dedican a cachoeliar. Y las 5 recientes. Y las otras 5 no tienen trabajo, ¿no? Y eso lo ponemos en un solo barrio. Y usted va a decir, a los que están trabajando formalmente le subieron el sueldo. Yo le pregunto, ¿y eso mejora la calidad de vida del barrio? No, para nada. Hasta queremos robarle a los que ganan. Esa analogía es lo que pasa en la economía. Si tú le subes el sueldo mínimo a una pequeña proporción de la ciudadanía, que por cierto, es bueno. No estoy diciendo lo contrario. En mis pensamientos de justicia, yo creo que la parte baja de la pirámide económica debería ganar aún más. Pero lamentablemente, estamos sujetos a las reglas del mercado. Y entonces, si no tenemos a quién venderle nuestros servicios y nuestros bienes, porque además en Ecuador, si usted comienza a revisar las estadísticas, no producimos nada. Cuando usted le pregunta a los señores de la banca pública, que se dedican a financiar las actividades productivas, ¿qué es lo que más quieren financiar las personas? Comercio. Quieren que la banca pública financie el comercio. Dice, ¿y usted qué quiere hacer? No dice que yo estoy comprando unas joyas y las vendo a través de las redes sociales y necesito dinero para eso. Para eso quieren el crédito. Sí, es verdad. La familia. Sí. Usted dice, pero usted no tiene alguna panadería. No, dice yo, eso simplemente no, porque yo lo que me gano el dinerito es haciendo eso desde la casa. Entonces, si usted en una economía no procura incentivar a que los ciudadanos produzcan un bien, un servicio. Direccionar. Además, que además se pueda exportar, ¿ya? Entonces, nunca vamos a sacar a la economía del estado donde estamos. Y ahí es cuando yo califico a este gobierno y a cualquier gobierno, porque no tengo dedicatoria especial, ¿ya? De que si no trabajamos en ese tema, en el tema enfocado en desarrollo, no vamos a salir de los problemas, porque son problemas permanentes de estructurales que tenemos en el Ecuador. ¡Gracias!